Bueno, y seguimos nosotros transitando el programa y les comentábamos en los títulos que arrancó la Expo Bandera 2023, una cartelera impresionante, una expectativa fundamental, y ya nos vamos a comunicar con el señor Omar Chiatti, que en esta tarde de día viernes está lógicamente también con mucho trabajo y nos deja un momento para la charla con Río Salado Medio. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Rosales te habla, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, mucho trabajo, mucha expectativa, está arrancando la Expo Bandera 2023, un año que puede ser uno de los mejores desde el punto de vista de lo que es la muestra, ¿no? Me contabas que en la previa hay realmente prácticamente todos los espacios ocupados. No, la verdad que sí, Miguel, impresionante lo que está esto, todo armado, todo terminado, completo el predio, con decirte que nos ha quedado gente compartiendo algún stand que era un poco más grande, los reducimos para poder meter a todas las empresas. Y bueno, muy agradecidos nosotros, ¿no? Porque en una situación tan difícil como estamos atravesando climatológicamente y también con el tema político, las empresas apuestan y están, y vos ves esto, si se ven las imágenes acá, la verdad que tenemos un parque impresionante de maquinarias agrícolas, de todo tipo de maquinaria y de última tecnología, ¿no? ¿En qué lugar estás ubicado en este momento allí en el predio? ¿Cuál sería el sector? Mira, yo estoy en la calle central, que da para el lado que estoy enfocando, si se ve, se da el salón central de lo que es la sociedad rural, y a partir de ahí comienzan los stands, que tienen más de 250 metros, bueno, por un ancho de 100 y pico, este año tuvimos que habilitar tres calles, normalmente saben ser dos, este año son tres, porque la verdad que se completó todo, ¿no? Al fondo donde ustedes ven la imagen es la entrada principal, hay dos entradas principales, una del lado del estacionamiento y una del lado norte sería, y bueno, completo como ves, y la verdad que muy lindo, Che. Qué belleza, ¿no? Qué belleza de tener esta muestra dinámica y estática, comercial, industrial, ganadera, agrícola, de las pymes, de los microemprendedores, ¿está todo allí? Está todo, está todo, se empezaron a armar las rondas de negocios, ya en las carpas de las empresas, hay, en este momento está terminando una de las conferencias, y a las 19.30 tenemos la conferencia con Barbechando, la Fundación Barbechando, a la cual pertenecemos, y bueno, la Fundación Barbechando básicamente es el nexo del sector agropecuario con el Congreso de la Nación, ¿no? Ellos son los interlocutores, los que miran si los proyectos pueden estar llegando, la verdad que es muy interesante lo que se está armando con ellos, y bueno, vamos a trabajar en conjunto, así que 19.30 tenemos, nuestra charla, y después ya a las 22 tenemos la cena de expositores, que se hace en el salón que estamos enfocando ahora, con la actuación de Omar Chetti, por supuesto, esta noche. Así que contentos y muy felices de que tengamos una muestra tan grande este año, ¿no? Contale a la gente de la región y a los que ven por las redes sociales, mañana sábado, ¿cuál es la oferta en cuanto a las actividades, y el domingo lo que vos puedas contarle a la gente? Mirá, mañana sábado arrancamos a las 11 de la mañana con el acto central. Bueno, acá viene un piloto pequeño con un auto, mirá. Yo voy a interrumpir un poco la comunicación. No hay problema. A las 11 de la mañana tenemos el acto inaugural con la presencia del ministro de la producción y todas las autoridades de las entidades, colegas de la sociedad rural. A partir de la una empezamos con la cobranza de entrada, que son mil pesos, y bueno, empieza la destreza en el predio, son 10 agrupaciones que vienen a mostrar sus habilidades, y por supuesto toda la exposición armada. Tenemos una conferencia del INTA y tenemos la dinámica, la demostración a campo, la presentación de un mosquito de alta tecnología desde lo último, y la sembradora con precisión plantio, que es lo que se viene en la plantación de semillas. Claro. Y después terminamos el sábado con una cena de camaradería, que está en este salón también, donde está atendiendo la EFA, la Escuela de la Familia Agrícola de Fortininka, todo lo que es la gastronomía central, y bueno, la situación del Popo Llaveno, y de Pedrito Gazzoni, y Anaís Yañez, la reina de la cumbia, que llegan desde Córdoba para cerrar la noche, ¿no? Qué buen programa, qué buenas actividades. Y encima va a ser calor, para el domingo está anticipado una temperatura realmente bastante interesante, lo que va a ser, si bien va a ser falta sombra, lógicamente, pero bueno, se va a mover mucho el bufé, que trabajan muchas instituciones allí. Sí, acá tenemos, como te dije, la institución central, que es la EFA, y después tenemos cinco instituciones más, que todos los años les damos nosotros el espacio para que puedan generar un ingreso para sus actividades, y bueno, y la gente colabora, y la verdad que no trae, la gente no trae conservadoras, viene a comprar, es muy bueno esto, que la gente del pueblo también se una a lo que es el campo, no sé si ves la calle central, hoy viernes, y ya la cantidad de gente que está entrando, impresionante, o sea, yo creo que el domingo, si Dios quiere que el clima nos acompañe, va a ser un día fantástico, porque el domingo es el día donde tenemos la jineteada, tenemos todo preparado, una jineteada con 60 montas, 6 tropillas, 5 montas especiales, la actuación de los Chalas, Facundo Gros, tenemos después el fogón de clausura, donde va a haber chamameceros locales, y con el cierre de Carrozo Monge, así que el domingo se paga 3.500 pesos en todo concepto, la muestra, la jineteada, el fogón de clausura, todo, y una colaboración para los bomberos para estacionar el vehículo, que ellos te organizan el estacionamiento, y que todo el mundo colabora, gracias a Dios, así que el domingo va a ser un día para la familia, un día de fiesta, y con un muy buen programa, ¿no? Excelente. Omar, gracias por el tiempo, sé que están ustedes como organizadores muy ocupadísimos, estuvieron en este momento para charlar con nosotros. Un éxito, ya es un éxito la Expo Bandera 2023, en los fines de semana históricos en estos 34 años. Gracias, un saludo grande a toda la comisión. Bueno, gracias Miguel, a vos, a todos los medios que nos han difundido este evento, y gracias, una gracia enorme a los expositores que se han venido hasta de Formosa, hay gente que ha venido a exponer rolos y tractores y cosas, y para nosotros, que trabajamos todo el año para esto, es una alegría muy grande, porque el apoyo es fundamental, y sobre todo el apoyo de la gente, porque hoy la verdad que organizar estos eventos a como lo hacemos nosotros, con recursos propios, sin ayuda del Estado, y que lo maneja solamente con publicidades, no es tan fácil. Así que, muchas gracias, un abrazo, y nos estamos viendo. Gracias, eh. Gracias. Omar Chiaty, desde la Ciudad de Bandera, en charla con Ríos Alado Medio. Seguimos en programas. Gracias.